¡Oye, fuera de mi cama, bestia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué talán, mi porra! ¡Venga! ¡Soy ahí, bestia! ¡Fuera de mi cama! ¡Tú, Jane! ¡Mujer de talán! ¡Si me vais a romper la casa! ¡Bájate ahí! ¡Baja! ¡Ay, Dios mío, que rompen la casa! ¡Mí, talán! ¡No te acerques a mí, eh! ¡No te acerques! ¡Bestia! ¡Marónica! ¡Tú, Jane! ¡Mujer de talán! ¡Qué, Jane y talán! ¡Este ya está acá! ¡Tú, mujer de talán! ¡Muy quietos! ¡Ay, te vais a destruir la casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo voy a abrir! Deben ser los pesados de abajo. ¡Paulina! ¡Tú, chita! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oye, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi tatán! ¡Tú, Jane! ¡Tú, chita! ¡Ay, qué pesado! ¡Holy one! ¡Su madre ser chita! ¡Y su padre el oso hormiguero! ¿Comprende? ¡Ay, déjale, Paulino! ¡No ves que es un animal! ¡Es que te está abrazando delante de mis narices! ¡Pero no ves que es un gorila! ¡Es un gorila! ¡Pues peor todavía! ¡Eh! 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 ¡Tu madre ser chita! ¡Tu ma... ¿Cómo se dice madre en inglés? ¿Cómo se dice madre en inglés? ¡Madre! ¿Madre? ¡You mother ser chita! ¡You're a chita! ¡Ay, ay! ¡Quita uno! ¡Just a minute! ¡Cheita! ¡If you don't behave yourself! ¡I'm gonna get mad and hurt you! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡I love Jaces! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Aaure不 nah! ¡No! Tengo is here... ¡Oh! 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 ¡Up withBI Exhale! ¡Oh, oh, oh! Dígame. ¿Quién? ¡Ah, del sexto! Pero por Dios, ¿cómo se atreve a despertarnos a estas horas? ¿Qué escándalo? Mira, me alegro que haya llamado. Sí, sí, porque los del escándalo son los vecinos de al lado, los señores de Guruceta. Sí, sí, fíjese, fíjese cómo grita la pobre mujer. Para saber lo que le estará haciendo el señor de Guruceta. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oigo! ¡Te está bien empleado! ¿Lo ves? Y esto pasa por salir con la gente que sale, que te lo tengo dicho.